Buenos días, mi nombre es Craig Fernández y a través de este video presento mis disculpas por no cumplir con la fecha puntuada, ya que por causas ajenas a mi voluntad. Por medio de estas imágenes que se pueden observar, trata de la estrategia de los movimientos de la atmósfera. Representados en una maqueta, aquí se muestra como la inercia arrastra al aire, señalado con flechas y se puede ver con los vientos que se mueven del este al sur en la banda amarilla, llamados vientos del este. Están los vientos que circulan del oeste al norte, llamados vientos noreste. Y están representados con flechas en la banda rosa y cerca de la zona ecuatorial. En la banda, la banda mostaza, están los vientos alicio. Estos son, estos no son todos. También, otros movimientos atmosféricos que son llamados celdas, están las celdas polares que son producidas por los polos, que generan ciclones subpolares, están las celdas ferral, ferrel, o celdas de latitud media, que es el aire cercano a la superficie y circula en todas las direcciones. Por último, tenemos las celdas Hadley, que son las corrientes causantes de los vientos alicio. Bueno, hasta aquí la defensa de mi maqueta de los movimientos de la atmósfera.